Por favor, ganadnos, ganadnos Cerca de la capital, una ciudad que destaca Es la tierra ideal, que bonita es Cuernavaca Son pura sinceridad, las llamas de esta región Cuernavaca es la ciudad donde no hay contaminación El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México La felicidad añada, mi busa aquí lo relata Sus hembras son un tesoro, orgullo de cuerda De la fuma de la música son internas C любовro Así es ¡Suscríbete al canal!